¡Tení que no es el límite! ¡Hora de las noches! Entonces, todas las tetas van a ser tras más tarde. ¡Vamos a tiempo! ¡Vaní, vaní, chau! ¡Vaní, vaní! ¡Vaní, vaní, vaní! ¡Vaní, vaní! ¡Vaní, vaní, vaní! ¡Vaní, vaní! ¡Vaní, vaní, vaní! ¡Vaní, vaní, vaní! ¡Vaní, vaní, vaní! Yo me entienden a mi sabor, pero bajo su discusión en todo lo que se ha quedado en la pala de amor. Y si tuviéramos un solo pensamiento que haciéndole a tu rotador. Y si tuviéramos un solo pensamiento que haciéndole a tu rotador. Y si tuviéramos un solo pensamiento que haciéndole a tu rotador. Y si tuviéramos un solo pensamiento que haciéndole a tu rotador.